Andrés Manuel López Obrador El Bajo Puente que mucho tiempo estuvo abandonado ya cuenta con iluminación. Este martes, los trabajadores se esmeraban en pintarlo de blanco. El Bajo Puente conecta el Palacio de Legislativo de San Lázaro, donde López Obrador será investido como presidente, con el centro de la ciudad. Pasa por debajo de las vías del metro. Y desemboca a la calle de Corregidora, que López Obrador podría utilizar para dirigirse hasta el Palacio Nacional, donde recibirá a los presidentes y mandatarios que asistan, y encabezar una verbena en el Zócalo Capitalino. Con información de Alejandro Herrera. LLHAMLO Andrés Manuel López Obrador Cámara de Diputados San Lázaro. ¡Suscríbete!